Bienvenidos a Aquarius HT, hoy en Beta World Paradise. ¿Por qué este pez tan bonito se llama Beta Splendid o Beta Convaliente? Es un pez que si está con otros machos malamente, jamás va a poder convivir con ellos. Llega un punto en su cría en el que los tienes que separar y cada macho tiene que estar en solitario. De hecho aquí tenemos un espejo y vamos a mostrar que simplemente el al verse, ya tenemos una redacción que se quiere pegar a él mismo, este pez ha ganado mucha fama precisamente por su carácter. Ahora mismo podría introducir aquí otro macho pero no queremos generar dificultad. No llegarán a pelearse al principio, primeramente me diría su fuerza pero no queremos llegar a ningún altercambio. Bueno, próximamente más peces en Aquarius HT. Beta World Paradise. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!